Música Bueno, yo he intentado siempre hacer una literatura que sea, que intente ser un tanto subversiva, en la medida en que proponga nuevas indagaciones acerca de lo real, que sea capaz de analizar algunas zonas no totalmente exploradas de la condición humana, sus lados más oscuros quizás, pero que además también sea, mi literatura siempre tiene mucha ironía o tiene un humor negro. Eso no lo digo como una carta de presentación que todo texto mío lleva, sino como un componente que, a mi juicio, genera este diálogo, esta comunicación con el lector que está permanentemente desestabilizando. Eso es lo que yo pretendo lograr, no sé si lo logro, pero esa es la tentativa. El cuento que obtuvo esa mención honrosa es un cuento que se llama Claude. Claude, se trata de un cuento acerca de mi propio territorio, tanto de Punta Arenas como de Puerto Williams, como espacios donde probablemente habita la locura o la interpretación disparatada que la academia puede hacer de los territorios. Ese sería como el objeto central del cuento. Además hay un tema ahí con los castores, que es una especie introducida que se trajo de Canadá a la tierra de fuego argentina, después se volvieron baguales, entre comillas, y han dejado una depredación bastante grande en los bosques. Bueno, esos dos elementos centrales están como presentes. Los castores no en términos naturalistas, sino los castores en términos de metáfora, de la realidad. Todos saben que Juan Bosch fue un personaje muy importante para todo el mundo latinoamericano, tanto como docente, como político y como escritor. Y tuvimos la suerte, aquí en Valdivia, que él residiera un par de años acá en la zona costera de Los Molinos, entre el año 55 y el año 57, durante el exilio que él vivió y que él aprovechó también para desarrollar su labor literaria. Ahora, ese es un dato no muy conocido, mucha gente no sabe la importancia de Juan Bosch, tanto en medio nuestro como para otros escritores, y con la intención de poder preservar y poder mostrar, manifestar cuál es la obra literaria de él, es que se nos propuso en algún momento comenzar con este concurso literario. Rubén González, gran escritor y amigo nuestro, fue uno de los primeros organizadores de los concursos, que ya tiene cuatro versiones, profesor Luis Bocas también, es otra de las personas que participa en esta actividad, y que este año ya nosotros pudimos desarrollar con total desenvoltura, por una muy buena coordinación entre la Fundación y la Universidad Austral. Ahora, la difusión se hizo a todo Chile, participó principalmente personas de la zona sur de nuestro país, y sería interesante que tú nos pudieras compartir, Óscar, cómo tú te enteras también de este concurso y cómo te animas a participar. Bueno, gracias por la introducción, yo seré breve. Primero, un orgullo de haber quedado de finalista en el concurso Juan Bosch, Juan Bosch por todo lo que representa, no solamente como el magnífico escritor que fue, un escritor paradigmático para Latinoamérica, sino además por todo lo que representó él en términos políticos, representó casi una alternativa latinoamericana en términos políticos, junto a una playa de otros personajes como Joao Goulart en Brasil, como Jacobo Árbens en Guatemala, y por supuesto con el compañero presidente Allende en Chile, y él era el iniciador de esta iniciativa. Bueno, yo me enteré por redes sociales, en sentido estricto, de este concurso, y envió un cuento sin mucha fe, en realidad, porque yo no sabía que escribía cuentos raros, hasta que una persona me empezó a decir, uy, qué raro que son tus cuentos, sí, parece que son raros. Y es un cuento basado en un hecho medianamente real, digamos, que está fabulado. Ustedes saben que en mi región hay una gigantesca plaga de castores, que inicialmente llegaron de Canadá, como una especie introducida, el castor no originario de ahí, para peletería, principalmente en la tierra de fútbol argentina. Y después, por estas cosas que tienen las industrias en nuestros países, al animalito lo soltaron, y este animal comenzó una larga marcha de... hizo lo que se va a hacer, ¿no? Finalmente hizo represas, cambió el curso de las aguas, algunas especies como el carpintero empezaron a desaparecer, cambió el ecosistema completamente. Exactamente. Entonces, el cuento es una relación contada con cierta distancia al océano que divide la academia de la realidad. es un poco la idea central del cuento, lo que especula muchas veces filósofos, antropólogos, arqueólogos, a veces ese hecho social o sociólogos, no traduce totalmente la realidad, o la realidad es algo más incomprensible. Y bueno, el cuento tiene alguna base real, o sea, efectivamente se hizo esta actividad de un artista que se disfrazaba de castor y eso fue real. Pero el resto está totalmente fabulado y transfigurado. Bueno, el cuento se llama Claude, fue bien interesante. Claro, alude... No, porque en un momento de la discusión, digamos, de esta pareja que adopta un castor, que además fue verdad, eso, mi hermano por si acaso, mi hermano menor, que además eso fue verdad, y esta pareja que adoptó el castor se sacaba fotos en Facebook con el castor y lo filmaba, incluso se bañaba con el castor, eso es más o menos verdad. Este Claude, a mí, yo lo puse porque el periodista de revista Caras que yo pongo ahí le pregunta a esta pareja alternativa, cool, si le ponían al castor Claude por Jean-Claude Van Damme por Marcel Claude, el excandidato presidencial, y él le dice, no, le pusimos Claude por el fundador de la antropología estructuralista Claude Levi-Strauss, moderna. Entonces, yo lo puse como un componente de... yo creo que lo que dice un poco hoy Rubén es muy atinado, porque yo creo que funcionaba o quería funcionar como una suerte de estrategia narrativa, dicha era el lector, que el lector no percibiera para dónde iba la mano. Y después relevar que el castor, este sujeto introducido a un terreno que no conoce, termina respondiendo al llamado de su naturaleza. Termina habitando... Termina habitando todo lo que... porque en realidad, no sé si han visto documentales, se han hecho varios, los castores realmente destruyen el lugar, o sea, hacen represas... Bueno, de hecho, cuando leí tu cuento, a mí inmediatamente me evocó un reportaje que salió en la revista El Sábado en Mercurio, que hicieron así extensamente sobre los efectos de los castores que estaban teniendo en la zona de Tierra del Fuego, de ahí hacia el sur, y hablaban precisamente de cómo finalmente estaban terminando por habitar todo, y había gente que se dedicaba a cazar y gente que se dedicaba a defenderlo. Y tus personajes dentro del cuento eran los que se dedicaban particularmente a defenderlo, darle sustento teórico, y inaugurar toda esta corriente del castorismo y todas esas cosas. Pero extraña que había ahí. Entonces, interesante eso cómo finalmente de noticias, de entorno, van abordando las ideas de un cuento, ¿no? Sí, bueno, los personajes que aparecen ahí, esa pareja de personajes como quintesenciados, alternativos, que elaboran una teoría en torno a este sujeto, ¿no? Elaboran la teoría que ellos sostenían, además, esa teoría hubo gente, artistas, que la sostuvieron allá. No, esto no fue algo tan inventado. Todo pueblo tiene su macondo incrustado en el corazón y Magallanes no escapa a eso. Ellos sostenían que, es lo que ellos sostenían, yo no creo eso, que así como los pueblos tanto nativos como los pueblos invasores, entre comillas, los pueblos colonizadores, que allá llegaron Magallanes de forma muy prominente, prominente, esencialmente croata, llegaron alemanes, rusos, italianos, españoles, muchos, inmigraciones de Chiloé también, por lo menos tres o cuatro grandes. La última, hasta la década del 60 todavía, había inmigración chilota. Lo que sostenían ellos es que todo pueblo que llega a otra parte desarrolla las costumbres propias del pueblo y ocupa el espacio. Entonces, los castores no habían pedido estar ahí, habían sido traídos, y eran un sujeto inocente. Entonces, había una comparación entre la inmigración y los castores. Eso es lo que ellos sostenían. Teoría que me parece totalmente engrupida, lo que tú quieras. El cuento trabaja sobre esas falsas arquitecturas que crea la academia, de repente. Y lo digo, yo también soy académico, pero como esas construcciones teóricas que no siempre tienen que ver con la realidad. Yo no sé si alguien ha visto un famoso, bueno, Rubén, que es cinéfilo, hay un famoso documental de Herzog sobre los osos, de esta pareja que decide vivir entre osos, porque considera que los osos son el ser más amable. Y es un documental que termina muy mal. Y es un documental que termina muy mal con la grabación, en la cual los osos los terminan devorando, digamos. Era un poco, bueno, algunas motivaciones. Me gusta mucho el cine de Herzog. Y bueno, me gustan estos formatos de... No he leído el cuento ganador, ni he leído los otros. Los voy a leer, yo creo que hoy día es la noche. Además hay un alumno de la Universidad de Macallanes, de la carrera nuestra, que tuvo también una mención, que es Rubén Gómez. Ah, sí. Con el cuento Tunche. Que él me estuvo contando antes de venir para acá, que al menos de lo que me sale, también es un ave. Hay cierta animalización en nuestras zonas. Lo que estoy escuchando. Ahora, lo interesante, y eso es uno de los motivos por los cuales se hace el concurso de cuentos, es que Juan Bosch en particular no solamente creaba cuentos, sino que recreaba también la realidad histórica social del conjunto. O sea, no era solamente contar un cuento con la intención de entretenerse, sino también de rescatar ciertos fenómenos que se iban dando. Y es donde efectivamente los dos cuentos que quedan como punteras, el de Víctor Hugo, que era Nazario el loco que descubrió la luna, y el otro cuento que tú presentas, Claude, hacen como rescate de fenómenos sociales de un momento, de un retrato, que si no por el cuento se pierden también. O sea, creo que también ahí hay un interés particular sobre el motivo de cómo generar un cuento. No sé, en otras obras tuyas, si se ocurre lo mismo, o si hay un interés puramente entretener, o si hay un afán de conservar, de preservar. Claro. Bueno, yo soy de los que... Yo respeto en importante medida la tradición cuentística que respira desde la realidad, o que construye desde la realidad un relato. Pero yo vengo de una tradición borgiana del cuento. O sea, de una forma de comprensión del cuento de partida como un espacio de experimentación. Y como el cuento como... Para mí el cuento tiene que ser un tanto subversivo. De hecho, es el género que a mí más me gusta escribir. Es el género en que me he ido también mejor. En el sentido en que me parece un género muy similar a la poesía en términos de la síntesis de recursos, de la economía de los recursos. Que no tiene ese largo aliento que tiene la novela, pero que ofrece, digamos, ese espacio de experimentación. A mí me interesan cuentos experimentales. O sea, cuentos que sean capaces de hacer representaciones de lo real diversas, radicales en algún punto. Y en ese sentido me da la sensación, o a mí, respondiendo un poco a tu pregunta, que a mí el cuento es un género que me permite unir tradiciones literarias que en otro contexto serían totalmente antagónicas y reconciliables. O sea, unir a Calvino con Horacio Quiroga, o unir a Borges con Coluani, o a Mapasán con Chejo. La tradición carveriana, por ejemplo, también trabajarla. Eso me pasa con los cuentos, ¿no? Como género. Que me parece que es un género privilegiado en ese terreno. Los cuentos de Filipe Cadique, los cuentos de Asimont, los cuentos de esa ficción, los cuentos de Ray Bradbury, los cuentos de Léodica Sárez. Es un escritor que a mí me interesa mucho. En fin, ese sería como mi planteamiento. Y por supuesto Juan Bosch, yo lo he leído como cuentista y como novelista. Sí, nosotros, como comentamos, la intención de hacer el concurso literario, es poder rescatar no solamente la figura de Juan Bosch como un escritor, sino también como un pensador de la realidad latinoamericana. Y que sabemos que, claro, finalmente un cuento puede ser la oportunidad para preservar por un breve espacio de una manera particular, con un lenguaje y un estilo bien especial, todo lo que es la realidad del entorno que vamos viviendo. Entonces, si nos interesa mucho continuar, de hecho ya lo hemos conversado con algunos de los integrantes de la Fundación, el año 2019 volver a ser ya en esta oportunidad la quinta versión del concurso literario. y permitir que cada vez más personas se entusiasmando tanto con el formato como con la oportunidad. O sea, el formato de cuentos es un formato muy amable que permite respirar las palabras, que permite también leerlo de un solo viaje, que permite al que accede conocer el mundo completo a través de un cuento distinto a la novela, que uno puede abandonar, volver, tomar. El cuento te absorbe, te toma de una vez. Pero también da la oportunidad para que algunos se tensen y digan, mira, Juan Bosch fue una persona que no solamente escribió, se comprometió totalmente con su tierra, se desafió a sí mismo. Entonces, también que todos los demás escritores que van publicando, que van ensayando, tal como tú y como todos los demás ganadores, puedan ir diciendo, bueno, esto es una oportunidad también de compromiso con nuestra realidad. Así que el cuento lo estamos repartiendo desde la Fundación. La persona que lo deseen va a dejar algunos ejemplares también aquí para repartir a la Feria del Libro y agradecerte, agradecerte porque el hecho de que tú hayas enviado tu cuento junto con otros escritores nos permitió a todos los que fuimos jurados en esta oportunidad conocer no solamente el castorismo, sino también conocer la generalidad de tu plume y conocer también la capacidad para narrar una muy buena historia en tan pocas páginas como fue en este caso con el cuento de Clos. Así que te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por todo. Le agradecemos mucho a ustedes también.